Es increíble el nivel de, no digo mediocridad, pero digo, a ver, Fernando Columna, que va a ser papá, que no lo hayan descubierto cuando el tipo está viviendo en Miami. Lo mismo en México, con Ventaneando, que tienen a Mayor y de Sousa ahí, nosotros le descubrimos quién era la nueva pareja. Pero esta señora estuvo arrestada en el 2021 por acuchillar nueve veces a su novio, a un gringo encima. Así que Alejandra está mal, es una tipa violenta que hay que tratarla, ¿no? Pati Chapoy le dijo, nunca salgas del clóset, mi sueño, y él obedeció, lo cual lo llevó a una vida de tortura, de infelicidad y de intoxicación, porque él está en este estado que está, y enfermo. Muchos famosos querían ir y acusarnos con Pepe, y pues Pepe les dijo, sabes que yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? La amenaza de él fue peligrosa, ¿no? Porque él lo que utilizan en la casa, lo famoso, la frase, lo vamos a reventar, no me acuerdo cómo fue, que es prácticamente una amenaza mafiosa de que puede hacerme algo con algún sicario o algún... Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas, y hoy estamos con dos personajes que se han ganado el cariño de la gente hispana de Estados Unidos por su honestidad, por no tener pelos en la lengua y porque simplemente el chisme de no like. Ellos son Elisa Beristain y Javier Seriani. ¿Cómo están chicos? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Saluda, planta! ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy contento, y bueno, me imagino que ustedes también, porque de verdad yo creo que deben sentirse muy satisfechos de que su programa primero fue de los pioneros en redes sociales y después saltó a la televisión internacional también, y ahora con su podcast en Pitaya, cuéntenme, ha sido un camino difícil supongo, ¿no? Así es, Alonso, fíjate que el podcast es lo que antes era la radio, se dividió, pues la música ya va para todas las plataformas y también ahora los podcasts, y es una manera, siempre la radio consolidó a cualquier personaje en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Latinoamérica, y ahora que Pitaya se fija en nosotros y que nos pide que estemos en las plataformas con nuestro programa a partir de este podcast, Chisme no Like, pues es una oportunidad de estar al día a día acompañando a la gente en el trabajo, en la casa, este, en cualquier espacio donde nos puedan escuchar. Bueno, conoce, Alonso, que Chisme no Like fue el primer programa que saltó de YouTube a la televisión simultáneamente en dos canales, tanto en Azteca, en México, como en Estrella TV, este, y eso ha sido un fenómeno que no había pasado nunca, que le dio mucha esperanza a los youtubers de que sean comprados por las televisoras, la realidad es que amamos las plataformas digitales, es decir, estar en Pitaya, estar en YouTube, ese es nuestro mundo. Si viene la televisión está bien, pero la verdad es que nosotros somos bichos de redes, y eso es lo que le gusta a la gente, por la libertad que tenemos, que vamos a tener en este podcast, y la profundidad que vamos a tener, no la vamos a poder tener nunca en la tele, la realidad, y como dice Elisa, la radio clásica está pasando un momento difícil, así que bueno, estamos en el lugar que tenemos que estar, en el podcast. Y bueno, es también, me imagino que van a tener más exclusivas en este podcast también, ¿cuál va a ser el sistema que los va a diferenciar? ¿Es el mismo programa que se hace para YouTube, que va a pasar para el podcast, o cómo va a ser? Mira Alonso, yo creo que vamos a entrar en el podcast, ya entramos, digamos, pero nos va a descubrir gente nueva. Yo creo que la gente que escucha un podcast, no sé si se va a meter a un programa de YouTube que diga chisme, tal vez sí, tal vez no, pero vamos a tener gente nueva que nos va a conocer de cero, y esa es nuestra ilusión, ¿no? La gente de podcast se enamora de nosotros, así que vamos a tenerlo de siempre, y vamos a ir por más, porque el año que viene vamos a estar más fuerte que nunca, ¿no? Estamos trabajando otra forma de generar investigaciones más fuertes todavía. Elisa, dime, dime, perdón. Bueno, algo que siempre nos hemos caracterizado en chisme no like es que no estamos con los personajes de siempre. Si tú ves los programas de espectáculos de la televisión de Estados Unidos, siempre son los mismos personajes que están, los que están siempre dentro de la farándula, y nosotros siempre estamos abriendo ese abanico de posibilidades con las investigaciones que hacemos, con diferentes caras, diferentes personajes también del medio artístico. ¿Pero qué me ibas a preguntar? Ah, bueno, que Raúl de Molina y Lilia Estefan han aceptado, incluso que es difícil actualmente competir con las redes sociales, con programas, incluso como el de ustedes. Dicen que, incluso, bueno, Ventaneando y Al Gordo y la Flaca tienen una audiencia menor a la, se podría decir, ¿no?, que a la de Chismen Online. ¿Qué sienten de eso? Porque tumbaron, de alguna forma, o le vinieron a dar guerra a dos de los programas más importantes. Bueno, eso demoró, sí, sí, sí. Dígate que eso ha sido porque la mayoría, por ejemplo, en el caso de Lilia Estefan, creo que la comentaste, son lectores de noticias. Digo, sí puede tener muchas relaciones, que eso a lo mejor yo no dudo que haya ayudado para enterarse, pero yo realmente veo que es muy diferente, por eso hemos tenido éxito, porque nosotros hacemos verdaderas investigaciones, y las hacemos nosotros, Javier y yo. No nos sentamos como en Ventaneando, que tienen un equipo de 70 personas, entre productores, gente, periodistas que van y hacen el trabajo, y ellos se sientan a leer un monitor. Nosotros nos hemos caracterizado por traer las investigaciones, investigar nosotros mismos, y yo creo que eso ha sido parte del éxito, y lo que vamos a ofrecer ahora en Pitaya con los podcast que ya están en todas las plataformas. Yo creo que demostramos que el dinero ni la producción es lo que da el contenido, sino el olfato periodístico. Nosotros, siendo chiquitos y poquitos, descubrimos cosas que ni siquiera, por ejemplo, ahora descubrimos que Alejandra Guzmán fue presa en Miami, y todos los equipos investigativos de Miami jamás descubrieron eso. O sea, es increíble el nivel de, no digo mediocridad, pero digo, a ver, Fernando Columna, que va a ser papá, que no lo hayan descubierto cuando el tipo está viviendo en Miami. Lo mismo en México, con Ventaneando, que tienen a Major y de Sousa ahí, nosotros le descubrimos quién era la nueva pareja. Es decir, ¿cómo puede ser que las tengan ahí, que estén en la misma ciudad, y no tengan la capacidad periodística, el olfato para descubrir la noticia? Y nosotros que estamos lejos de todo, pero eso es lo que tiene el YouTube, que nosotros no tenemos límites ni fronteras. Operamos en Miami, México, donde sea. Y ahora en podcast, dices que lo tiene el YouTube, pero ahora todo esto lo van a escuchar en el podcast, en cualquier plataforma. ¿Y qué pasó con Alejandra Guzmán? Al final, le recuperó lo que les destruyó. ¿Por qué creen que se haya molestado tanto con ustedes? Les tenía bastante odio en la última entrevista. le hemos sacado todos los trapos sucios. Ella está viviendo una situación familiar horrible. La familia Adams, digo, la familia Pinal, está teniendo una crisis terrible de moralidad y de circo zafarrancho que viven por sus propias intoxicaciones. Pero, Alejandra Guzmán está citada. Tenemos nuestro reportero justamente hoy. Ya tiene fecha para que el 5 de enero se siga de oficio esta citación a Alejandra Guzmán por rompernos nuestro equipo, que es un programa de Estados Unidos que ya ha afectado. Y la denuncia que hicimos en Estados Unidos generó que las autoridades digan pero esta señora estuvo arrestada en el 2021 por acuchillar nueve veces a su novio, a un gringo encima. Así que Alejandra está mal. Es una tipa violenta que hay que tratarla, ¿no? Claro, y hemos en este caso también ver, ¿no? Que también aquí en Estados Unidos como lo que siempre se ha sabido, ¿no? Puedes hasta matar a una persona o Jeff Simpson y ahora Alejandra Guzmán a acuchillar por nueve veces y te dejan libre. Pero eso sí no dejes de pagar impuestos. Fíjate que aunque él no denunció, no sé si en ese momento se dice por ahí que hubo una negociación, o sea, que habría a lo mejor él hecho un acuerdo con ella, no sé. Bueno, sí sabemos, pero esa es parte de una investigación que todavía no les vamos a dar a conocer más adelante, lo van a escuchar aquí en el podcast. pero lo que sí entendemos es que aquí en Estados Unidos Alejandra se pasó la ley de la Florida por el arco del triunfo porque fue el caso está dismissed y se llevó a cabo como un un delito menor. Entonces yo me pregunto ¿cómo una mujer que acuchilla en nueve ocasiones en Estados Unidos en Miami, Florida a un ciudadano americano la ley la sentó nada más en la cárcel cinco días y porque tuvo un súper abogado Justin Bieber cuando tenía los problemas con la prensa pues se pudo ver ¿no? la impunidad y lo que es también aquí en Estados Unidos las influencias Javier yo creo que dentro de esos logros o situaciones incómodas que han que han que han provocado en el medio del espectáculo también uno de los de las cosas que no se había visto es que alguien con con un poder dentro de la televisión mexicana de espectáculos que se atrevía a decir de todo Daniel Bisoño nunca había sido expuesto de la forma que ustedes lo han hecho y en tu caso Javier que hasta se le castigara cuando arremetió contra ti ¿alguna vez lo tendrás ahí en frente? ¿lo tendrán ahí en el programa? ¿qué más les ha dicho? ¿destaparán más? ¿por qué creen que no quieren aceptar lo de sus parejas? mira yo tengo mi teoría yo creo que sí la televisora es homofóbica esto es de hace muchos años y Pati Chapoy le dijo nunca salgas del clóset Bisoño y él obedeció lo cual lo llevó a una vida de tortura de infelicidad y de intoxicación porque él está en este estado que está y enfermo porque él no pudo salir del clóset entonces se casó tuvo una hija se ocultó todos sus noviecitos y hoy por hoy los noviecitos hablan salen y ya todo está expuesto y a él le molesta pero si eres un chismólogo ¿por qué te molesta que hablen de ti? es ridículo si él hace chismes y a él le toca a él tiene que aguantársela o sea él es él es parte del sistema o sea él criticó 25 años a todos los famosos ahora le toca a él jodete es la realidad o sea y ha cometido errores graves cambiarme el género decirme bruja en vez de brujo es algo que no pudo no tuvo que hacer en la señal de Azteca a las 4 a las 4 de la tarde por eso lo suspendieron un mes y medio y él tiene un odio de que lo pusimos en un lugar donde él estaba cómodo él iba ganaba un dineral y se iba a la zona rosa a buscar sus novios después de Chismenolay él tiene que trabajar y tiene que buscar exclusivas que no lo hace es un periodista que no investiga no entrevista ¿qué tiene para dar? sentarse al lado de Pati Chapoy hablar miércoles eso no es ser un periodista de factura que por cierto también sacamos una investigación y habla horrible de su mismísima jefa Pati Chapoy le dijo vieja de crédito y un montón de cosas o sea una persona muy muy fea y muy poco agradecida porque de que le salvó que no le corrieran en esa ocasión porque el plan era suspendido mes y medio pero el plan era correrlo fue Pati oye Elisa tú le tienes más miedo a los famosos o a un problema con tu esposo Pepe porque él dijo que de repente se la has visto un poco complicada cuando con lo de Belinda por ejemplo que se armó un escándalo ahí este por la pelea ahí que tuvieron y todo eso que Pepe no te reclama de que tranquila ya no me metas en más problemas que te ha dicho Pepe fíjate que no él nos ha apoyado en bueno él auspició este programa los primeros dos años de los cinco que tenemos y él y yo hemos podido separar completamente nuestras carreras lo que nos dedicamos si de repente pues se sorprende de lo que investigamos de lo que hacemos pero hemos podido como separar las cosas ¿no? ¿por qué? porque luego de repente muchos famosos querían ir y acusarnos con Pepe y pues Pepe les dijo sabes que yo no tengo nada que ver con esto ¿no? y lo único que sí me recomienda pues obviamente lo que hacemos es que siempre sea verdad que tengamos un respaldo y más que pues que estamos aquí en Estados Unidos y nos cuidamos muchísimo ¿no? si sacamos algo por decir algo cuando sacamos ahora Fabiruchis ¿no? que lo estaban ahí una fiesta con polvo blanco y con varias cosas a la vez o sea porque fueron en video ¿no? de lo que nosotros mostramos siempre podría ser que es un 50% y siempre guardamos otro 50% de cada cosa para poder protegernos en caso de que haya una situación legal Javier hay personas como lo decía que han incomodado ¿no? pero hay algunos que han llegado hasta amenazas Poncho de Nigris Adal Ramones que dijo no a ti simplemente no te voy a la entrevista Sergio Mayer cuando lo empujó en todo eso ¿qué pasa cuando te enfrentas a estas situaciones? en el caso de Poncho de Nigris ¿qué pasó con él con su amenaza? la amenaza de él fue peligrosa ¿no? porque es lo que utilizan en la casa lo famoso la frase lo vamos a reventar no me acuerdo cómo fue que es prácticamente una amenaza mafiosa de que puede hacerme algo con algún sicario o algún personaje de estos que te vienen y siendo un periodista extranjero que me diga eso que piso México y que me van a hacer eso cuando hay tantos periodistas que han muerto en México la verdad que es preocupante que Televisa ni siquiera lo haya sancionado pedir disculpas no por mí porque bueno yo me la aguanto pero por muchos periodistas que sí perdieron la vida así lo mismo el otro payaso de Mayer y así todos los que han querido tienen bronca tienen odio de que nosotros no nos pueden censurar el odio de ellos es callate la boca ¿cómo hago para callarlo? ¿no? es algo que bueno el otro día en Miami me crucé con Christian de la Fuente casi me va casi me golpea ¿no? porque le hemos sacado sus mujeres y sus cosas sus infidelidades y así William Levy o lo que sea y es incómodo vos llegas a una fiesta llegas a un evento y te dan vuelta la cara te miran feo algunos se van de la fiesta y sí hay que aguantar eso ¿no? y siempre atento físicamente Javier como se fue también este bisoño se lo encontró aquí en Los Ángeles vio a Javier y me acuerdo al diablo y se fue muy bien pues ya se nos acabó el tiempo pero algo más que quieran agregar para la gente de Mundo Now para todos Estados Unidos que están pendientes de su podcast bueno la verdad es que nos tenemos mucho cariño por la ciudad de Estados Unidos tú no sabes cómo nos quieren en nuestras ciudades es algo increíble vayamos a donde vayamos en Nueva York Miami Chico Atlanta no no pero de verdad porque es difícil gustarle a todas las ciudades ¿no? a veces ni nombramos una ciudad y esa ciudad nos estamos número uno ahí que nos sigue es algo que la comunidad latina en Estados Unidos necesita un punto de encuentro que lo va a tener ahora no solo en YouTube sino en podcast y ojalá le sirvamos a la comunidad porque lo que más necesita el hispano en Estados Unidos es servicio así que información muy bien querido Alfonso por esta entrevista para ti para tu público un fuerte abrazo mandame una Coca-Cola de Atlanta claro que sí aquí nos esperamos muchísimas gracias un gusto para ustedes gracias Alonso gracias y